¿Qué pasa con la calle Hidalgo? Comenzó a llevarse algunas horas de recapitado, apenas unos días, unas tres semanas, y mire usted qué bien quedó, hay que ver que está con un material, bueno, que va a durar un buen tiempo, la raya que determina que no hay acceso para rebasar, y bueno, sí luce bien la ciudad, ¿a poco no, amigo encenadense? Es por eso que 3033 está en el lugar donde las cosas, hay que difundirlas, lo favorable, que la gente sepa también que pues está trabajando, y que de alguna manera la ciudadanía, por lo pronto, los vecinos, los locatarios de esta calle Hidalgo, aquí en el corazón de Ensenada, pues ya tienen una calle, pues llamémosle, completamente fácil y segura de transitar. Desde lo que es de la bronce hacia la ámbar, pero pues se ve que están trabajando, sí, muchas, muchas, aquí el centro está viendo muy bien, este, y aquí en la parte del vado aquí derecho, que siempre ha sido un problema cuando hay, cuando hay lluvias, entonces, aparte de que está el estancamiento, estaban los baches, y pues era problema. ¿No están los baches? Ya no están los baches en este momento, ya es otro de los avances, ¿no?, que ha habido. Gracias amigos locatarios que nos invitaron a venir a esta calle Hidalgo, para también difundir las cosas positivas que pasan en este importante vigésimo, 22º Ayuntamiento de Ensenada, para 3033, en la cámara mi compañero Luis Jiménez, micrófono, su amigo Juan Felipe Prado.